Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, Alan. Buenos días, Bolivia. Sí, le cuento que estoy en la Manzana 1 porque se están llevando con intensidad diferentes actividades en conmemoración al Día Mundial del Teatro que fue celebrado el 27 de marzo. Por las elecciones se suspendió para el día de ayer y hoy. Mire cómo luce ya la Manzana 1. Está lleno de niños, de jóvenes que vienen de diferentes unidades educativas porque el teatro se traslada hasta este lugar. Tatiana, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Así es. Estamos desde el día de ayer en la Manzana 1, desde las 10 de la mañana, mostrando todo lo que son los elencos de teatro. Hemos estado presentando shows, circoteatros, musicales en la tarima teatral y, bueno, esperamos que toda la gente pueda participar hasta ahora, hasta las 10 de la noche. Bueno, ahora vamos a escuchar un pequeño show de Sabirari que ellos están compartiendo con los niños y van a cantar también una linda canción. Hola, arbolito, arbolito, de lo que me quieres brindar. Hola, arbolito, arbolito, de lo que me quieres brindar. Así como estas actividades musicales y teatrales, se realizan también este teatro callejero. Vamos a pasar por otro de los stands, como es Libélula, también, que están compartiendo con los niños, decorando algunas galletitas, enseñándoles un poquito las actividades que se pueden realizar en el teatro. Ahí vemos también Libélula, que está con los chicos compartiendo. ¿Cómo están? Buenos días, Libélula. ¿Cuál es su participación aquí en esta feria del teatro? Sí, bueno, ahorita estamos firmando autógrafos para todos los chicos de los colegios que vienen. Estamos presentando dos obras de teatro. También estamos ofreciendo todos los paquetes que hacemos también para animación de cumpleaños, que es una novedad, que tenemos teatro en cumpleaños. Y este 11 y 12 vamos a estar presentándonos también en el colegio médico festejando el Día del Niño. Así que todo eso estamos mostrando, todas las cosas que hacemos con Libélula para los chicos. Y más tarde vamos a estar en el escenario. Muy bien, Libélula, pero también vemos otro teatro de calle. Y ya vamos a finalizar mostrándole un poquito todo lo que se está presentando, porque aparte de vestuario, los implementos que necesitan para participar de una obra teatral. Claro que sí, todos los elencos están presentando lo que son sus vestuarios y sus próximos proyectos. Aquí entonces estamos llegando al teatro callejero, ¿no? Que ellos también están teniendo una participación muy divertida. Claro que sí, ellos se están presentando con música. Ellos van a estar ahora en la tarde y en la noche, así que esperamos a que todas las personas puedan acercarse a la Manzana 1 y puedan disfrutar de lo que queda del Día del Teatro. Día del Día del Teatro. ¿Hasta qué hora? Hasta las 10 de la noche vamos a estar esperándoles a todos para que vengan a estar con nosotros. Muchísimas gracias, Tatiana. Ya nos despedimos de la Manzana 1. Alan, si usted puede, des una vuelta por acá por la Manzana 1. Realmente se va a topar con muchas cosas bonitas y además que vamos también a apoyar lo que es el arte. Seguimos con más de enhorabuena. Ahí está en la invitación entonces para todo el mundo irse a la Manzana 1 por el festejo del Día del Teatro. Hay para todo ahí en los niños que vaya todo el mundo a pasarla muy pero muy bien en la Manzana 1 hoy. Y ya no más todo el mundo. Gracias, Paola.